... En estos momentos la banda municipal de Pizarra está interpretando el himno de la Frensanta... ...un himno dedicado para ella, para el himno de la Frensanta... ...tan venerada y tan importante para los pizarraños... ...en esta noche, en este 15 de agosto, en el que se presentará por las calles del pueblo... ...en este momento se está esperando, viendo ese recibimiento del pueblo... ...en este momento, tiene todo el fervor que ya se merece... ...está procediendo a la salida, para dar conmigo a esa profesión... ...esa profesión que año tras año se celebra en este 15 de agosto. Muchas son las personas que en esta noche... ...intentarán portar, llevar el trono de la Frensanta... ...y ven ustedes en estos momentos el intercambio de papeletas que se está llevando a cabo... ...es una rifa muy conocida aquí por todos los pizarraños... ...una rifa que les facilitará el portar el trono durante esta noche en muy poco tiempo... ...porque son muchas las personas que desean hacerlo. ...y ven ustedes en este 15 de agosto, en este 15 de agosto, en este 15 de agosto, en este 15 de agosto... ...ahí ven ustedes el cambio de papeles que se están llevando a cabo... ...gracias... ...muy bien, va... ...todo el mundo intenta hoy llevar a la Virgen de la Frensanta... ...muchas son las personas que se acercan hasta los pies del trono para intentar llevarlo... ...que vean ustedes el movimiento que produce el intercambio de personas... ...que en realidad es muy poco tiempo el que lo porta... ...ya que hay muchísimas personas interesadas en llevarlo... ...es un momento muy superlado por todos a lo largo de todo el año... ...un 15 de agosto y no olvidado llevar a los pizarraños... ...a comprar esa papeleta para llevar el trono... ...ven ustedes el movimiento del trono... ...algo atípico en ese tipo de procesiones... ...pero sin duda muy característico de este pueblo de pizarra... ...un movimiento producido por la ilusión de todos los pizarreños... ...o llevar aunque sea por unos solos momentos a su Virgen... ...la Virgen de la Frensanta... ...una Virgen muy conocida y muy bendigrada por todos los pizarreños... ...con muchas las personas, no solo los hombres sino también las mujeres... ...las mujeres de todas las edades a las que se acercan a llevar a esa Virgen... ...la Virgen de la Frensanta. La Virgen de la Frensanta Vean ustedes el alboroto que se forma cuando el distinto tamaño de las personas... ...produce este movimiento incesante del trono, de la Virgen de la Frensanta... ...muchas son las personas que desean cogerlo... ...aunque en realidad es muy poco tiempo el que lo porta... ...esto también va en función del número de papeletas que había encontrado para llevar... ...embarque en realidad es un placer... ...y alboroto que se les da la corte del nicho... ...cuáles son las personas que hacen en movimiento... ...en el resto de estas personas que hacen en movimiento... ...en el resto del mundo que hacen en movimiento... ...en el resto de las personas que hacen en movimiento... Venga, tique, que viene aquí, venga, 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 Andrés, venga, 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 vieres, venga, venga, aquí viene aquí, venga y vino, vino, Venga, 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 pero no por dentro, no por fuera. Vean ustedes que rápidos son los cambios para llevar a mi cabrón. Gasto mil pesetas todos los años. ¿Todos los años gastan mil? No, no, las mil pesetas. ¿Y cómo viene usted de este tipo de transforma? Soy del pueblo y eso yo lo llevo en la sangre, ella. ¿Su hijo hará lo mismo? No, como yo, pero lo ha hecho también. Gracias. 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 ¿Quieres explicar un poco en qué consiste esta generación de ritmo? Esto es, como lo veis, los home tickets de 25 pesetas, que cada vez que se mete una persona a llevar el trono, tiene que ir alto y entregar uno de estos tickets. Y entonces la persona que está llevando el trono en ese momento se tiene que salir. Y como veis, entra y sale continuamente, ¿no? ¿Y quién controla el tiempo ellos mismos? En el tiempo no se controla, va dependiendo un poco de la demanda, ¿no? De que lo quieran llevar más gente o menos por un sitio determinado, ¿no? Gracias. Nada. Gracias. 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 ¿Va a coger el trono? ¿Eh? ¿El trono lo va a coger? Pues sí lo cojo, pues lo pase por mi calle. Lo cojo. Pues animo a la gente para que venga esta feria. A eso siempre lo estoy animando, es que todos los años vengan. Y que seamos muy felices. Y le damos las gracias a todos los visitantes. ¡Fuera! 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 Vean ustedes qué movimiento lleva la Virgen y con qué ilusión, y con qué amor reciben los pizarrillos a esta Virgen, que en realidad lo cogen muy poco tiempo. Aquí tengo un hombre que acaba de coger el trono. ¿Usted cuánto de eso lo va a coger esta noche? Bueno, yo lo sé. Muchas veces. ¿Cuándo lo ven y lo coge? Yo ya me creí en cuatro años. Mucho se ha sucedido. Es muy original para las personas que vienen de fuera. Mi hermana esto no lo había vivido nunca. ¿Usted nunca ha visto esto? No, yo no, pero aunque soy casi pizarreña de adopción, porque nosotros somos de Málaga, pero esto no lo he visto nunca. ¿Por qué viene de esta forma tan peculiar? Es el más bonito del mundo y es el más grande de Andalucía. Y pasáis mal en Pizarra. Fíjate. En Sevilla y tampoco lo conocían. ¿Usted va a coger el trono? Muchísimo. ¿Y qué se siente al coger el trono? Algo que nada más que se siente, no se puede explicar. ¿Piensan repetir el año próximo? Si Dios quiere y Dios nos lo da a la salud y la Virgen de la Fuerza Santo también, volveremos. Gracias. Venga, venga. Tranquila, tranquila. Venga, fuera. Venga, fuera. Venga, fuera, Rafa. Venga, fuera, Rafa. Venga, venga. ¡Tú hay que vivirlo! Venga, ¿quién es tranquila? ¡Tú hay que vivirlo! ¡Vale, A ver! La palabra que suelen decir para cambiar comandante es alto. Esa palabra les permitirá llevar el trono. Que se haya producido, el tiempo será mayor o menor. Pero la verdad es que todos lo cogen con la misma ilusión. Esa mujer que tenemos delante con un vestido de flores es muy curiosa porque ya toda la noche entera aquí cogiendo el trono de Tango para el trono se despega del trono. Es una verdadera devoción para la Virgen de la Fuen Santa. ¡Alto! 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 ¡Venga! ¡Vamos viendo la Fuen Santa! ¡Alto! 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 La Virgen de la Fuen Santa! Aunque sea por unos solos momentos, todo el mundo se acerca para cogerla. ¡Alto! 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 ¡Alto!